Hola mis bellas damas, muchas gracias por acompañarme. Hoy les tengo el videito de la decoración de mi sala para el otoño, así que comencemos. Vamos a decorar mi mesita, voy a colocar esta bandeja espectacular, miren amores que belleza. Esta la compre en Ross y me costó 22 dólares, pero esta bandeja hace un impacto tremendo en cualquier coffee table chicas. Miren los detalles, dorada, con las asas de madera, miren que hermosura. Voy a colocar estas dos cajas que simulan unos libros decorativos. Vamos a poner el primero así y el segundo así más o menos. Y encima de las cajas voy a poner este arreglo floral. Miren chicas, como ven voy a empezar a incorporar el color negro en esta temporada de otoño, porque el negro es un color lujoso y me encanta mezclarlo con los colores cálidos, color tierra. Este arreglo lo estuve haciendo yo misma con unos recortes de flores que tenía por ahí por la casa, así que me parece que quedó hermoso, amigas. Ahora voy a colocar estos pinitos aquí delante del florerito. Tengo esta velita en forma de pera, el recipiente es de cristal y la conseguí en el Dollar Tree por solo 1.25 y me parece que el color le va perfecto al patrón de colores que estoy usando, chicas. Y ahora tengo estas dos calabacitas, color, es entre un rojo o un naranja y vamos a ponerlas aquí. Ahora voy a estar decorando esta mesita que ven aquí, que está al lado de mi sofá y les voy a mostrar lo que tengo. A mí me encantan las estatuillas, me gustan las figuras de torso, las hallo muy elegantes, chicas. Y miren esta, está como diciendo silencio, tranquilidad, paz y eso es lo que yo quiero transmitir en mi casa. Así que definitivamente voy a poner esta carita en la mesita. Bueno mis amores, miren qué calabacita tan bonita, qué color tan tierno para el otoño. Es un color tierra, un color carmelita, pero me encanta la combinación que hace con el manguito dorado. La voy a poner sobre esta repisita de madera color negro que compré en TJ Maxx por $7.99. Y bueno, otras cositas más que voy a estar utilizando. Miren qué linda esta calabacita, me encantan estos tonos. Está preciosa, $1.25, chicas, de la tienda del dólar. Vamos a decorar mi mesita que está aquí solita, esperándome para ser decorada, mis amores. Vamos a decorar mi mesas. Y tengo todas estas calabazas del Dollar Tree Las voy a colocar como cojincitos en mi sofá encima de mi cobijita chicas Miren que tonos tan lindos Me encanta esta como un color mostaza Este para darle un poco de alegría que no sea tan aburrido Miren esta es que chulita color carmelita Están preciosas Esta costó $5, esta costó $3 y esta costó $1.25 Todas en el Dollar Tree Bueno, es que mi idea es seguir utilizando el color negro. a través de toda mi salita y esto voy a hacer con mi mesa de televisor la voy a decorar ahora chicas a mí me encantaría algún día tener una chimenea y me la voy a comprar chicas son unos libros miren ya gastados tienen hasta goma por aquí porque éste lo decoré para halloween están viejitos chicas pero ese es el look que yo quiero que se vean viejitos entonces los voy a colocar aquí en el centro de la mesa les voy a poner unas ramitas de recortes de hojitas otoñales y les voy a colocar estas calabacitas del dollar tree que son las que tienen el ganchito atrás bueno yo se las quité y se lo voy a colocar aquí bueno chicas este jarrón es el juego del otro que utilicé en la mesa de coffee table pero tiene una figura más alargada y lo compré en berlinton por 10 dólares me encanta el negro chicas bueno miren mi chaqueta negra y estas ramitas son del dollar tree 1.25 si del dollar tree miren ahí y vamos a colocarlas en el jarrón cito negro y ahora vengo con mi carita chicas esta es una figura de una mujer se ve como el perfil de la carita y me parece súper elegante como ven tiene un terminado brilloso esta me parece súper fina y la voy a colocar aquí bueno chicas que les parece tengo también las piezas en negro y estaba pensando cambiarlas de cristal transparente por estas negras para seguir con el blanco y negro y así me pega con los libros las caritas que creen deben su opinión y Bueno mis bellezas y aquí las dejo con esta musiquita tan romántica para que se relajen y con un pedacito del video que subí anterior a este de la decoración para otoño de mi salita recibidor aquí les muestro paso a paso como decoré mi arbolito de navidad para el otoño todo el que llega a mi casa a visitarme se queda maravillado con este arbolito hermoso mis amores a todo el mundo les encanta, se quedan fascinados, tienen que pararse delante del arbolito y se toman unos momentos para disfrutarlo, para observarlo así es que chicas si ustedes les gusta la temporada de otoño y se van con todo pues esta es una idea espectacular y que dejará todas sus visitas encantadas con este arbolito otoñal aquí les estaré dejando el enlace en la parte superior de la pantalla Bueno mis bellas damas, eso es todo por hoy espero que hayan disfrutado del videito y nos vemos en la próxima aventura ¡Chao!